Un saludo a mis hijados, a la sangre sonidera, gracias Smokey, ellos son mis padrinos, Smokey, Jenny, Cadena, esa Peñita, Anita, la huerfanita, para Lobo, para Popeya, para Chilango, para Scrappy, para Joss, Hernández, Marcos, Humberto, Miguelón, Mancito, el Johnny, saludo para Alberto, para Cornelio Suárez, para Onico, Latino, Quintana, Pablo, Yocerito y el Toro, saludo para Diosito, no te proteja, Virgencita nos cuide, seremos organización sangre sonidera, hasta que Dios lo decida, organización sangre sonidera, que bonita manta, vamos a bailar ese tema que nos dice, escúchalo, báilalo, siéntelo, ese tema que se llama la cumbia de las botellitas, a cargo de juniors, un tema que voy a dedicar especialmente para el Smokey, mi padrino, escúchalo, báilalo, siéntelo, venga al acordeón, escúchalo al acordeón. Eveli, y aquí, pura San Juanera, pura San Juanera, pura San Juanera, venga al acordeón, chulo sacordeón, puro balancito, puro balancito, puro balancito, puro balancito, venga al acordeón, chulo sacordeón, ahi no mas chingos. Ahora De Puebla salimos a Nueva York Y llegamos Organización a Remos Sangre sonidera si nos llamamos Balán Guerrero contigo Estamos Balán Guerrero de corazón Mi padrino es Moki Como dice Dice ya llegaron todas las reinas Reinas inalcanzables Emelina Adriana Jenny Osuna Laura Jacqueline Luna Hoy, mañana y siempre con Balán Guerrero Ahora los amores Jacqueline 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 Para Carlitos Ponce Anayeli Marcos En vivo En vivo Chely Oye, te pintaste el pelo Chely Como dice Para los hombres de negro Chicas de negro para la zorra El medio metro y al Chile Chile relleno Las chicas de negro para Betty, para José Mimi y Reina Yasmin y Mimi Ajá Dice nacimos, crecimos, salimos y conocimos Inalcanzables del sabor Llegamos al destino Apoyar a Balán Guerrero Está haciendo ruido Está haciendo ruido Giovanni Eveline Solal Jenny Valencia Laura Silva Jacqueline Ulises Nando Iván Gringo Espirito Yoki Estereo Nova Mr. Changas Venga para el corno Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Están muy calladitos Evelyn What the fuck ¿Cómo dice? Entre luces y cabina Llegamos Apoyar a chingada en las cabinas Balán Guerrero Toda la maldita VIP Jansi Flores Checo Donde quiera que se juegue Mi canalito Checo Le mando un saludo Con amor Cariño Esmeraldita Y ser Torres Ariana Famoso mando El famoso pirata salvaje Rayo Laza Lo dice la VIP Jansi Centeno Toda la VIP Pura VIP Pura VIP Pura VIP Pura VIP Pura VIP A la China ¿Cómo dice? Pensaron que no íbamos a llegar Nuestra preferencia es a morir Al estilo puro VIP Checo Flores Pirata Esmeralda Andando Para Mari Rayo Laza Tony de maravilla Jansi Centeno La VIP La China Toda la VIP Ajá Venga la cumbia de las botellitas Marco Marcos Ajá Y Barrio Sonidero Como Pancho Villa Con dos mujeres en la orilla Inalcanzable del sabor Somos la pura chingonería Giovanni Eveni Solala Yeni Valencia Laura Silvia Jacqueline Ulises Nando Nando Iván El gringo Espirito Yoki Estreno No a Mr. Changas Puro pero puro inalcanzable del sabor Puro inalcanzable El compa Jonathan Cuba El amigo Alán El Diablito Y el compa Teles Productions Puro balancito Puro balancito El Cuba Jonathan Cuba Chale Jonathan ¿Dónde está el chat? Chat Chat La disc ¿Cómo dice? Cinco dólares Esta noche para Dream Team Official Dream Team Puro Balán Guerrero y Ariel Hernández Wow, qué chula melodía